Muy buenas tardes a todos. Es para mí un placer estar de vuelta en la OPM después de tantos años. Después de trece años es la primera vez que tengo ocasión de volver profesionalmente hablando. Espero que en el futuro volver a hacerlo. En todo caso, muchas gracias a la oficina por albergarnos y por la invitación. Bien, yo les voy a hablar de las marcas tridimensionales, que son un tipo de marcas que son relativamente escasas. Los datos que he recabado yo antes de venir aquí, según ellos, desde 2017, que hubo la reforma legislativa de los reglamentos europeos, solo dos mil trescientas marcas de este tipo han accedido al registro. Son muy poquitos los casos que han alcanzado las salas y, mucho menos, los tribunales. Con lo cual, he elegido, como probablemente ustedes hayan tenido pocas ocasiones de entrar en contacto con este tipo de marcas, voy a hacer un breve repaso de los criterios fundamentales que rigen su registro y voy a ir intercalando algunas de las pocas decisiones que ha habido en los últimos años sobre el tema. Bien, las marcas tridimensionales son aquellas que bien consisten en una forma tridimensional o bien incluyen en una forma tridimensional. Porque, aparte, una forma tridimensional puede incluir otros elementos, como elementos denominativos, figurativos y tal. En este último caso, el probar la distintividad es mucho más sencillo, de manera que yo me voy a centrar en lo más complicado, es decir, en aquellas marcas que consisten exclusivamente en una forma. Esta forma tridimensional puede consistir en el producto mismo, en el embalaje, en los recipientes, su apariencia o parte de ella. Esta enumeración es puramente ejemplificativa. Con lo cual, este tipo de marcas se pueden clasificar de acuerdo con su objeto, dependiendo si lo que protegen es, como he dicho, el producto mismo, su embalaje u otras formas que son ajenas al producto. Y, respecto de este último caso, esta categoría también la voy a dejar fuera de la presentación, porque este tipo de marcas, a pesar de que sean marcas tridimensionales, al no estar relacionadas directamente con el producto, su naturaleza y los criterios para sus embalajes se asemejan más, de hecho, a las marcas figurativas que a las marcas tridimensionales. Así que me voy a centrar en las otras dos categorías. Respecto de la primera de ellas, el reglamento establece una causa de denegación absoluta peculiar. Esta causa de denegación se aplica solamente respecto de los productos. Pero aquí combina tener en cuenta que hay productos con una forma intrínseca y otros que no la tienen. Por ejemplo, los líquidos, los granulados, los productos en polvo, no tienen una forma en sí. De manera que la jurisprudencia ya muy temprana del Tribunal de Justicia aclaró que, respecto de estos productos, la forma del envase se equipara a la forma del producto en sí. Con lo cual, en esos casos, esta disposición también se haría de aplicación. Esta disposición contiene tres causas, prohibiciones absolutas de recurso, que son independientes entre sí, pero que tienen muchos aspectos en común. El principal es que se aplica a formas que exclusivamente sirvan a un resultado técnico, vengan impuestos por la naturaleza del producto mismo o que aporten un valor sustancial al producto. Y esto exclusivamente quiere decir que todas sus características esenciales tienen que ver con estos tres elementos. Con lo cual, metodológicamente, la oficina, el que examine esto, tiene que empezar por identificar cuáles son esas características esenciales y luego ver si todas ellas o solo algunas tienen que ver con la naturaleza, con el resultado técnico o con ese valor adicional que la forma le da al producto. Empezando por la primera de ellas, aquellas formas impuestas por la naturaleza de los productos se aplican respecto, primero, de aquellos productos que no tienen, naturalmente, no se presenten en ninguna otra forma. En segundo lugar, respecto de aquellos productos para los que la forma viene prescrita por algún tipo de norma, en este caso, una norma deportiva. Y, por último, y este caso es un poco más complicado y menos común, en aquellos casos en los que la forma sea inherente a la propia función o a las funciones genéricas del producto de que se trate. Y aquí, este ejemplo es un ejemplo sacado de una opinión del abogado general del Tribunal de Justicia, porque casos prácticos de aplicación de esto yo no conozco. Es el caso de una sandalia que está constituida por una suela ergonómica y por una cinta en forma de V, que son ambos inherentes a la propia funcionalidad de este producto. Bien. ¿Cómo? Sí, pero en ese caso también es funcional. El caso es que, por suerte, hemos tenido una reciente decisión del Tribunal que se ha podido ocupar de estos asuntos, que, como digo, son poco comunes, y que se apliquen, además, a un producto que probablemente todos conozcamos, o por lo menos todos los que tenemos niños conozcamos, que es el de la figura del ego. Esta figura había accedido al registro no por la vía normal, sino por la vía de la adquisición distintiva, de la distintividad por la vía del uso. Con posterioridad se presentó una acción de anulación por parte de un tercero, que fue desestimada tanto por la división de anulación como por la sala quinta. Y el solicitante de anulación llevó una acción ante el Tribunal. El Tribunal confirmó el fallo de la sala de recursos, pero no su motivación. De acuerdo con el Tribunal, este juguete, esta figura, tiene una naturaleza actual, no solamente como figura-juguete para fines lúdicos, como había establecido la sala, sino también como una figura encajable, una figura compatible con un sistema modular de construcción que todos conocemos, que es el del ego. Entonces, las características esenciales que identificó tenían que ver con esta naturaleza dual. Por un lado, los rasgos humanos de la figura, que tienen que ver con su naturaleza de figura-juguete. Por otro lado, los elementos de ensamblaje, que tienen que ver con su naturaleza de figura encajable. Es decir, el saliente en la cabeza, las manos en forma de gancho, los huecos que tienen en las piernas y en los pies para poder ser encajado. Pero, además, el Tribunal consideró que, en línea con la sala, había otros elementos esenciales adicionales, que no estaban directamente relacionados con esa naturaleza dual del producto. Y esos elementos adicionales son la configuración estética, ornamental, concreta de las figuras, ¿no? Por ejemplo, la cabeza cilíndrica, el cuerpo, el torso trapezoidal y tal, no vienen dictados por la naturaleza del producto. Por lo tanto, al considerar que había características esenciales no dictadas por la naturaleza del producto, considero que esta causa de drenación absoluta no se aplica. El segundo caso del artículo 7.1.e tiene que ver con aquellas formas que son necesarias para la obtención de un resultado técnico. En este caso, el objetivo es claramente el impedir que una sola empresa obtenga un monopolio permanente sobre soluciones técnicas y que, por tanto, esquive el plazo de caucidad establecido en las leyes de patentes y modelos de utilidad respecto de las invenciones de carácter técnico. En este caso, también, todas las características esenciales, es decir, el signo debe estar constituido exclusivamente por una forma que sirva a esa función técnica. A estos efectos se ha planteado frecuentemente la cuestión de si la existencia de otras soluciones técnicas análogas al mismo problema podrían hacer decaer la aplicación de este artículo, pero el tribunal ha sido muy claro al decir que no. La existencia de alternativas no tiene ninguna influencia en la aplicación de este precepto. De nuevo, aquí, si hay un elemento no funcional, esta disposición no entra en aplicación. Entonces, volviendo al caso del Ego, en el cual el tribunal también se pronunció sobre esta otra causa de negación, evidentemente las características esenciales identificadas son las mismas que en el caso anterior. De manera que el tribunal constató que solo aquellas características esenciales del signo que tenían que ver con su naturaleza de elemento encajable, ensamblable con los bloques modulares del Ego, tenían una función técnica, una función de encajar, de adherir la figura a esos elementos. Con lo cual, al no tener todas las características esenciales, una naturaleza técnica, esta causa de denegación tampoco resultó aplicable en este caso. Este es otro caso interesante, una sentencia reciente. Se trata de esta forma de la botella, que ya había hecho, por cierto, un viaje de vuelta al tribunal general, porque el tribunal ya había tenido ocasión de afirmar la distintividad intrínseca de esta forma, pero al volver el caso a las salas de recursos, la sala dijo, vamos a esperar un momento, ¿no? Es decir, vale que haya pasado el obstáculo de la distintividad, pero hay otras causas de negación específicas que se pueden aplicar. Y, en concreto, consideró que la causa que acabamos de examinar, la del 7.1e, segundo inciso, se aplicaba respecto a la mayoría de los productos. El tribunal general confirmó el fallo y la motivación de la sala segunda, en este caso, y determinó que todas las características esenciales que la sala había identificado respecto de esta forma, es decir, el cuello más estrecho, el cuerpo bombado, la protuberancia a media altura y también la forma redondeada de lo que es el pie de la botella, respondía en una función técnica. En el caso del cuello, pues el cuello más estrecho favorecía el vertido de lo que es el contenido del recipiente, así como el vertido accidental, al angostarse, digamos, el cuello en esa parte, el cuerpo abombado permitía albergar el continente y las paredes, particularmente gracias a sus paredes verticales, luego esa protuberancia, esa especie de talud a media altura, lo que permite es encajar efectivamente la botella dentro de un hueco que podría estar, por ejemplo, en una estantería, y finalmente, la forma redondeada del pie facilitaba efectivamente el introducir en ese hueco la botella que se trataba. El titular, el solicitante, no cuestionó ninguno de estas apreciaciones. Sus argumentos se basaron básicamente en que, además de una función técnica, esos elementos dotaban a la forma de una dimensión estética particular. Y, en ese sentido, el tribunal fue muy claro al establecer que el valor ornamental o estético de los elementos necesarios para obtener un resultado técnico no impide la aplicación de esta prohibición, con lo cual, esta marca fue finalmente de medida. Respecto a la última de estas características, que se refiere a aquellas formas que aportan un valor sustancial a los productos, el objetivo de esta prohibición tiene que ver, obviamente también, como saben, con evitar que algunos diseños industriales sean protegidos de manera permanente mediante el derecho de marca. No todos, algunos. ¿Cuáles? Los que aporten un valor sustancial a los productos. ¿Y qué es eso del valor sustancial? Ya veremos. El valor sustancial no tiene que ver solo con el valor económico que le aporta la marca. Tiene que ver más bien con la atractividad que le confiere. Es decir, el hecho de que esta forma pueda influir en las decisiones de compra de los consumidores. Que, en caso de dos productos análogos, uno se decante por la forma que resulta más atractivo. Pero no solo eso, no solo es un valor estético. El Tribunal de Justicia también afirmó, en su jurisprudencia temprana, que el valor también puede ser funcional. Es decir, que puede tratarse de algún tipo de ventaja, que sea fiable, que sea seguro, que sea cómodo. Y eso también aporta un valor sustancial en el sentido de este artículo. Aunque, que yo sepa, no ha habido ningún caso que haya aplicado ese criterio hasta ahora. De hecho, estos casos son extremadamente extraños. Y he tenido que recurrir a algunos de los casos históricos de la oficina, que aparecen incluso en las guidelines. El de la derecha se refiere a un helado, del que la sala cuarta consideró que no adhiere un valor esencial, sustancial, como consecuencia de su forma. Porque normalmente el público relevante, que es el público general, pues no pagará más por este lado de lo que pagaría por otro que tuviera otra forma menos atractiva. El Tribunal General, respecto al caso que está a la izquierda, determinó a su vez que esta forma, la forma de la botella, es banal, muy común, para bebidas alcohólicas. Y que ese color rojizo con reflejos tampoco es particularmente sorprendente. Con lo cual, esta prohibición no se aplicaba. Y un caso positivo de aplicación de esta disposición, en cambio, lo representa el caso clásico del altavoz. Que para el Tribunal General representa un tipo de producto respecto al cual el diseño es muy importante para el consumidor. Y que además, como consecuencia de su forma tan particular, tan estética, ¿no?, confería un valor particular al producto. Bien, una vez que en términos lógicos, al menos, se supera la barrera del 7.1e, lógicamente, estas marcas también tienen que superar la prueba de la distintividad. Y esto no es obvio respecto de los, sobre todo, de las formas de los productos y de la forma de los envases. En este caso, bueno, es sabido que en teoría no existen criterios más estrictos aplicables a este tipo de marcas. Pero, al mismo tiempo, el Tribunal de Justicia, desde su jurisprudencia muy temprana, ha apuntado a que en la práctica, de hecho, es más complicado. Porque los consumidores no tienen la costumbre de inferir lo que es el origen comercial de los productos solo a raíz de su forma. Entonces, el Tribunal ha desarrollado una serie de criterios. Básicamente, se pueden resumir así. Según los cuales, para que una forma tenga que ser distintivo, debe diferir significativamente de la forma que se espera al consumidor o de las formas que son habituales en el sector de que se trate. Es decir, la forma tiene que ser llamativa y memorable. En cambio, cuando la forma sea una mera variación de las formas comunes y habituales en el mercado, no habrá distintividad. Cuando no hay distintividad, no obstante, esta distintividad se puede adquirir, teóricamente, mediante el uso. Y también se puede adquirir, como hemos comentado al principio, si la forma está acompañada de otros elementos denominativos o figurativos, que esos contribuyen notablemente a alcanzar el umbral mínimo de la distintividad. Respecto de esto, también quería señalar, como han dicho mis compañeros, que hay una práctica común desarrollada en el ámbito del proyecto de convergencia, que es la CP9, en la que aparecen muchos ejemplos concretos respecto de en qué casos estos elementos adicionales pueden contribuir a que estas formas alcancen la distintividad mínima. Uno de los casos más recientes sobre la distintividad de marcas tridimensionales es este. Es un caso muy simpático, el de las conocidas como Moonboots. Esta es una marca que, de hecho, accedió al registro. La primera instancia lo concedió. Pero luego, como consecuencia de una acción de anulación, tanto la dimisión de anulación como la sala primera acabaron por anular el registro y estimar la acción de anulación. El asunto llegó al tribunal. Básicamente, el titular argumentó que la oficina no había aprobado que todos los elementos de la marca estuvieran reproducidos en otros productos que estuvieran en el mercado. Y a esto el tribunal contestó que, para demostrar la ausencia de carácter distintivo, no es necesario que el signo sea idéntico a otras formas existentes, sino que, como hemos dicho, lo que tiene que hacer es diferir significativamente de las normas o usos del mercado. Lo interesante aquí también fue que, a pesar de que existían en el expediente como 15 pruebas respecto de formas habituales de otras botas de presquí, que es al final la categoría respecto de la cual se enjuicia esto, el tribunal fue más allá y consideró que la forma básica de una bota de presquí es un hecho natural. Es decir, el que estas botas tienen una caña alta, suelas y cordones es algo sobradamente conocido. Y sobre la base de eso, consideró que aquellas características que, de acuerdo con el titular, pretendidamente conferían distintividad a la forma, eran meramente decorativos y no tenían influencia en la impresión de conjunto. En concreto, la forma y grosor de la suela, que tiene que ver con algunos atributos de los productos, con su adherencia, lo que es obvio, lógicamente, en botas de presquí, que se utilizan para andar sobre el hielo, sobre superficies resbaladizas. Y, por otro lado, la posición de los cordones y de las líneas paralelas de la caña, esas que aparecen ahí, el tribunal consideró también en esos casos que estaban a la orden del día en el sector de este tipo de botas. Por tanto, los elementos constitutivos del signo, considerando la forma de la bota en su conjunto, constituía una mera variante de los productos existentes en el mercado. Otro caso interesante es el de la motocicleta Vespa. Esta forma tiene ya alguna historia en cuanto a litigios, pero en este caso lo que se cuestionaba era la distintividad de la marca registrada, no del diseño. La marca había cedido el registro como consecuencia de haber probado su carácter distintivo adquirido por el uso. Pero luego, como consecuencia de una acción de anulación, fue mantenida en primera instancia, pero la marca fue eventualmente anulada por parte de la sala quinta de recursos. ¿Uno, señoría, por la disminución de adquirida por el uso? Ahora vamos con esto. De momento, la distintividad intrínseca. De acuerdo con el tribunal, respecto de la distintividad intrínseca, no de la adquirida por el uso, de la distintividad intrínseca de la marca estableció que reproducía básicamente esta forma, si lo consideran ustedes, todos los elementos característicos de los ciclomotores de este tipo. Es decir, esta protección frontal, el hecho de que el motor fuera detrás y estuviera protegido por unos paneles laterales. Es decir, consideró que no podrían considerarse todas esas características formas no habituales. En particular, lo que argumentaba el titular era que había algunas características que sí que dotaban de distintividad al conjunto. En particular mencionaba la protección frontal en forma de flecha, la forma de omega invertida entre el asiento y el reposapiés, y la forma de X en el cronado posterior y la parte trasera del asiento. No sé si pueden apreciar ustedes esas características en la figura, no es sencillo. De hecho, el tribunal lo primero que hizo fue plantearse si esas características eran identificables, pero añadió que incluso en el caso de que fueran identificables, eran simples variaciones habituales de la forma habitual de un ciclomotor de esta naturaleza. Efectivamente, como cuenta Virginia, también el tribunal examinó la decisión de la quinta sala de considerar que no había distintividad adquirida por el uso. Lo que pasa es que esto realmente para aquí es poco interesante, porque el tribunal no ha dado una respuesta respecto del fondo. Lo que se ha limitado a hacer es decir que en la sala quinta no han valorado correctamente las pruebas que habrán en la expediente. De una forma un tanto constructiva, han considerado que algunas de las pruebas existentes podrían, de hecho, corroborar algunos de los datos suministrados por el titular que la sala quinta había considerado que no estaban probados. Entonces, este caso está de vuelta en las salas y supongo que en los próximos meses se tomará una decisión al respecto. Y, por último, este es otro caso interesante que fue dividido también por la sala quinta que se refiere a la forma de esta botella. Además, este caso tuvo bastante eco en algunos blogs conocidos de propiedad intelectual. Esta forma se solicitó respecto de vodka en particular y fue denegada en primera instancia. El caso llegó a la sala quinta y la sala quinta hizo un reexamen de todas las características, todos los elementos de la botella y se detuvo en particular en los siguientes. Primero, para la sala quinta el color no se puede calificar solamente de cobre, como había dicho el examinador, sino que tiene distintos matices que van desde el cobre al marrón o el dorado en función de los reflejos de la forma. Además, añadió que este color no es meramente decorativo, sino que es atractivo y llamativo y además se encuentra manifestado en elementos que no son secundarios. En cuanto a las etiquetas frontales y traseras y la lámina coloreada del cuello de la botella, considero que tienen un fuerte impacto en la impresión del conjunto por su color, pero también por su tamaño y posición y que además no son demasiado complejas, de manera que pueden ser fácilmente recordadas por el público relevante. Los otros elementos de la botella fueron considerados banales o no capaces de dotar de distintividad a la botella. En particular, la forma cuadrada, la sala consideró, es interesante porque consideró que esta forma rectangular de la botella es muy común, quizás no en el ámbito de las botellas de vodka, pero consideró la sala que el ámbito a considerar era el de las bebidas alcohólicas en general y no solo las botellas de vodka. Y en ese ámbito sí que es muy común este tipo, esta forma de las botellas. Y por otro lado, este relieve, estas formas de relieve en la superficie de la botella, considero que eran complejo y no fácil de recordar, con lo cual tampoco podía dotar de distintividad al conjunto. De manera que, en conclusión, considero que esos elementos que hemos mencionado al principio dotaban al conjunto de una distintividad suficiente, en la medida en que se apartaban suficientemente de las formas disponibles en el mercado. Y con esto es todo por mi parte. Muchas gracias. Aplausos.